Fuerte caída de la moneda rusa. El lunes el rublo se desplomó a 100 unidades por dólar, su nivel más bajo desde marzo de 2022, cuando ya se había depreciado fuertemente a raíz de la ofensiva militar contra Ucrania. Desde principios de año la divisa rusa ha perdido un 30% de su valor frente al dólar debido a la caída de las exportaciones, la subida de los impuestos y el aumento del gasto militar. La situación del rublo preocupa a la población. El dólar sube y da miedo, los precios suben y da miedo, todo está poco claro. En general mi vida no se ha visto realmente afectada, pero no está claro qué pasará. Claro que me molesta, porque las divisas se vuelven cada vez más caras. No es conveniente, pronto desaparecerá del todo, porque las divisas no están entrando a Rusia por las sanciones. El tipo de cambio sube cada día. Estaba a 93, 95 y ahora ya está a 107. Ante el desplome del lunes, el Banco Central de Rusia anunció una reunión extraordinaria de política monetaria para el martes, lo que frenó la agitación en los mercados. Ante el desplome del лучшее T-1. T-1. Gracias.